Hola, soy Alberto, profesor de la Academia de Vol. 12 y en este tutorial o en esta lección vamos a estudiar el concepto de arpegio modal. Cuando hablamos de arpegio modal nos estamos refiriendo realmente a tocar un arpegio utilizando o empleando escalas modales, que en otras palabras serían los modos griegos. Por ello es necesario que conozcamos bien cuáles son los modos griegos y además también tengamos claro cuál es el concepto de arpegio. Cuando hablamos de arpegio nos referimos realmente a tocar un acorde nota por nota, por lo cual si lo queremos ver de otra manera podemos decir que estamos tocando acordes modales. Antes de continuar es necesario entender cuál es la armonización de la escala mayor o qué significa al menos la armonización de la escala mayor o modo jónico para poder sacarlo el máximo partido a estos ejercicios o a estos arpegios. Cuando armonizamos una escala lo que queremos conseguir es sacar o obtener un acorde por cada uno de los intervalos o notas que tiene esta escala. En el caso de la escala mayor, que es la que vamos a emplear para estos arpegios tendríamos que el primer grado sería un acorde MAG7, en este caso sería un G MAG7, el segundo intervalo o el segundo grado sería un acorde menor séptima, el tercero sería otro acorde menor séptima, el cuarto sería un acorde MAG7 de nuevo, este sería el modo lidio, el quinto sería un acorde dominante, un acorde mixolidio, el sexto grado sería un acorde menor séptima, que correspondería a la escala menor natural y por último el séptimo grado, el último sería un acorde menor séptima, bemol cinco. Esta sería la armonización básica o la más básica de la escala mayor o del modo jónico. Aún así, si quieres conocer más y quieres profundizar en este tema, te recomiendo que te pases por la Academia Vol. 12 en donde encontrarás lecciones sobre este tema. Lo que vamos a hacer a continuación es estudiar algunos de los arpegios más importantes que podemos aplicar sobre los modos griegos y que además nos servirán de sustituto para nuestros famosos patrones de tres notas por cuerda, que si bien son útiles a la hora de aprender escalas o incluso de improvisar, tienden a sonar muy repetitivos y muy similares entre sí. Vamos a comenzar esta serie con un arpegio Mach 7 con novena añadida. Este arpegio lo podemos utilizar sobre el modo jónico o sobre el modo lidio. Y además estaremos empleando los intervalos que componen a los acordes Mach 7, que como bien sabemos son tónica, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Entonces, para tocar este arpegio nos vamos a situar en sol, ya que la tonalidad base que vamos a emplear es la de sol mayor. Estaremos en el traste número 3 de la sexta cuerda y lo vamos a tocar con el dedo 1. A continuación vamos a hacer con el dedo 2 traste número 5 y con el dedo 4 traste número 7. Fijaros en la apertura que hace la mano. Este patrón es el que vamos a emplear en esta situación. Aquí a continuación lo que vamos a hacer es, en la quinta cuerda, traste número 5 con el dedo 2 y después vamos a cambiar a la cuarta cuerda y vamos a tocar traste 4, 5 y 7 con el dedo 1, 2 y 4. Y este sería nuestro primer arpegio que como bien decimos lo podemos emplear en tonalidades mayores, que en este caso serían un modo jónico o modo lirio. Y aquí lo que vamos a hacer es hacerlo de manera invertida, es decir, hacia abajo. En cuanto a los golpes de púa, como puedes ver en la tablatura he marcado con un golpe de púa hacia abajo cuáles son los golpes que sí tenemos que marcar ya sea con púa o con dedos. Aunque sean golpes, aunque estén marcados como golpes hacia abajo, no quiere decir que sean golpes hacia abajo, sino que cada uno puede aplicar la técnica o el golpe hacia arriba o hacia abajo según él le sea más cómodo. Yo en este caso estoy empleando una combinación de golpes de púa con Ivory speaking. En este caso lo que estoy haciendo yo es tocar golpe de un púa, golpe de púa hacia abajo, ligado, aquí golpe de púa hacia abajo, y aquí, en la cuarta cuerda, Ivory speaking, ¿vale? Ligados, golpe de púa, golpe de púa, ligados, ligados. Bueno, y en este caso el golpe de púa de nuevo porque empezaríamos si lo queramos hacer en bucle, ¿vale? Y este sería nuestro primer arpegio modal. Para los demás arpegios vamos a emplear la misma estructura solamente que cambiando de acorde. En el segundo arpegio, que correspondería al modo dórico, ¿vale? Sería el segundo grado de la escala mayor, vamos a situarnos en el traste número 5, en la sexta cuerda de nuevo, y vamos a emplear también un arpegio que se toca sobre un acorde menor séptima. Los intervalos del acorde menor séptima son tónica, tercera menor, quinta y séptima menor, ¿vale? Entonces, si lo transformamos a arpegio, nos quedaría algo así, ¿vale? Dedo 1, 2, 3, aquí, empezaremos en el traste 5, perdón, 5, 7, 8, luego aquí en el 7 con el dedo número 2, cambiamos de nuevo al 5 en la cuarta cuerda y abrimos, ¿vale? Sería el 5, 7, 9. 5, 7, 9. Y este sería nuestro arpegio menor séptima. 6, 8, 9. Y este sería nuestro arpegio menor. que podamos tocar sobre el modo frigio que sería el tercer grado de la escala mayor lo que vamos a hacer es partir de nuevo del acorde menor séptima y le vamos a añadir una novena menor o una novena bemol por lo cual se nos quedaría un arpegio menor séptima con novena menor entonces para tocar este arpegio nos vamos a situar en el modo frigio vale si estamos en la tonalidad de sol o partimos de la tonalidad de sol tendríamos jónico, dórico y frigio este sería nuestro tercer grado vale y vamos a hacer la misma estructura que estábamos haciendo anteriormente sería traste 7, 8 y 10 vale y aquí lo que vamos a hacer es bajar pero en este caso nos cae con el dedo número 3 vale en el traste número 9 sería 7, 8, 10, 9 y después sería 7, 9, 10 vale fijaros que los golpes de púa son los mismos los mismos que empleábamos en los anteriores en los anteriores arpegios vale este arpegio es un poco más complicado así que aconsejo que lo practiquemos con metrónomo lentamente antes de aumentar la velocidad vamos a tocar ahora un arpegio que no es tan común de ver y que podremos emplear sobre el modo mixolidio o sobre acordes séptima acordes dominantes como bien sabes este acorde se va a componer con los intervalos de los acordes dominantes y simplemente le vamos a añadir una novena mayor por lo cual estamos ante un arpegio séptima o un arpegio dominante con novena añadida como estamos siguiendo la tonalidad de sol mayor el modo mixolidio en este caso recaería en el traste número 10 vale que sería el re y aquí lo que vamos a hacer es patrón abierto vale que sería 10 12 14 luego con el dedo 2 en el traste número 12 de la quinta cuerda y saltamos a la cuarta cuerda trastes 10 12 14 de nuevo vale fijaros que este ya es más complicado de digitar como puedes ver este arpegio ya se va apretando más a este área de la guitarra entonces lo que queremos hacer en este tipo de situaciones es transponerlo a otro lado del diapasón que nos resulte más cómodo de tocar en este caso como estamos entre mixolidio por lo que vamos a hacer estamos aquí en la nota re en la sexta cuerda por lo que vamos a hacer es buscar la nota re en la quinta cuerda y sería igual en traste número 5 de la quinta cuerda y aquí podemos repetir realmente el mismo patrón este mismo proceso podríamos realizarlo con los demás arpegios por lo cual siempre te recomiendo que vayas experimentando entre tocar una digitación quizás más apretada o más complicada la sexta cuerda porque puede darse la ocasión o la situación donde tengamos que hacerlo el arpegio o tocar en este área pero que siempre sepamos movernos a un área más cómoda que en este caso sería en el traste 5 de la quinta cuerda y por último no podríamos olvidarnos del bicho raro de la fiesta que sería el modo locrio que si bien se usa poco sigue siendo uno de los modos griegos y por tanto como estamos estudiando los arpegios modales no podemos dejarlo atrás en este caso vamos a ver un arpegio que se forma sobre el acorde menor séptima bemol 5 y al cual hemos añadido un intervalo de novena menor o de novena menor bemol entonces lo que vamos a hacer para tocar este arpegio que se situaría bastante apretado ya al límite del diapasón vale porque si estamos en la tonalidad de sol pensar que el modo el modo locrio ya quedaría vale si este sea otro sol pues quedaría en el traste número 14 vale de la de la sexta cuerda y aquí ya se nos apretaría bastante para hacer el arpegio cómodamente lo que vamos a hacer es tras ponerlo de nuevo en este caso no a la quinta cuerda sino una octava atrás vale en la sexta cuerda también entonces estamos en el traste número 2 de la sexta cuerda vale y aquí vamos a hacer un dedo 1 dedo 2 dedo 4 vale a continuación vamos a cambiar con el dedo 2 a la quinta cuerda vale en el traste 3 y de nuevo y de nuevo perdón y aquí lo que vamos a hacer en la cuarta cuerda hacemos 1 3 y 4 vale ese es el patrón del modo locrio y aquí estamos resolviendo al modo jónico o a escala mayor vale por último y como palabras finales me gustaría decir que si queremos aumentar la dificultad de estos ejercicios o de estos arpegios podemos tocarlos en forma de tresillos que es como están escritos en las tablaturas para ello recomiendo siempre que utilicemos un metrónomo o pista de batería que encontrarás varias en la academia de volumen 12 y que si aún no dominan los tresillos pues no te preocupes ya que puedes realizar siempre estos ejercicios tocándolos en forma de corcheas o simplemente siguiendo los golpes de metrónomo según te sea a ti más cómodo pero lo importante siempre es realizarlos manteniendo un tempo vale incluso cuando practiquemos sin metrónomo siempre tenemos que procurar mantener nuestro propio ritmo nuestro propio tempo vale es muy importante que toquemos de manera constante aquí lo ideal sería si no nos sale el ejercicio o el arpegio tocado de manera rápida que lo realizamos muy lentamente pero fluidamente eso es siempre lo que queremos conseguir a la hora de tocar si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre guitarra eléctrica y teoría musical te pido que te suscribas al canal que dejes un comentario y un me gusta al vídeo para ayudarme a seguir creciendo y que además active la campanita para no perderte ninguna de las próximas entregas nos vemos en el próximo vídeo